La idea del gobierno de la gobernadora Rosana Bertone es abrir los espacios de todos los establecimientos donde se puedan ejercer algunas actividades físicas y en este caso, como vos decías, un torneo de volei donde tenemos la modalidad masculina y femenina y la idea es esa, que durante el verano podamos utilizar distintos eventos como para convocar a la familia, en este caso podrás ver que no solo vinieron los jugadores sino que vino también el padre, el abuelo, los nenes a compartir una tarde en familia y poder disfrutar del verano en nuestra isla. Sí, la verdad que la convocatoria recontra amplia, ahora seguramente Pablo les va a explicar un poco más de números, de cantidad de equipos, pero la verdad una iniciativa se ve que alcanzó para poder llegar a cada uno de los que practican este deporte que es el volei. También hay algunos aficionados que se han acercado también a compartir la tarde y bueno, la intención, como te decía, de la Secretaría de Deporte, de la Subsecretaría de Juventud, de todo el equipo del gobierno, es poder generar espacios de recreación para sacar un poco a los jóvenes de la calle, de toda la problemática que en estos días estuvimos también teniendo algunas charlas y poder a través de la actividad física generar un buen proyecto de vida para poder, como te decía, alejarnos de toda la problemática joven. Bueno, es un torneo de verano que lo organiza la Subsecretaría de Juventud y se hizo la convocatoria en lo largo de toda esta semana para ver cuántos equipos iban a integrar. La idea fue con la cual se anotaron 12 equipos masculinos y 6 femeninos. La modalidad se va a ir dando, a medida que se vayan anotando más equipos esperamos que se anoten más y si no, bueno, vamos a cerrarlo así y el próximo domingo vamos a continuar con la actividad. Con los mismos equipos y armando en tal caso los varones, se van a hacer grupos y en las mujeres es muy probable que hagan una liga de todos versus todos. Gracias por ver el video.